Quien reapareció en la escena pública, pero también con temas electorales, es el exgobernador y también quien fuera aspirante a dirigir el PAN como secretario general, Juan Manuel Oliva Ramírez. Estuvo en Irapuato, ahí se reunió con empresarios y con miembros de su partido y reveló que su plan ahora es buscar una curul en el Congreso de la Unión, pero la quiere por la vía plurinominal, lo que ya se sabía. Luego de que la terna de candidatos ya fuera enviada a las primeras tres posiciones, donde aparece Mayra Enríquez Van der Kamme, la segunda posición, en las decisiones que toma el CEN, Juan Manuel Oliva quiere que lo proponga el Comité Estatal, no quitará el dedo del renglón, dijo. Detalló que seguirá colaborando en la contienda electoral que está en puerta en la medida en que se lo permita, ya que ha logrado importantes alianzas con todos los sectores de la sociedad. Habría que preguntar quién no se lo permite. Este es Juan Manuel Oliva. Vamos a ver, estamos platicando y obviamente yo he ofrecido al Comité Ejecutivo Nacional mi disposición, mi tiempo para trabajar por el fortalecimiento de las estructuras del partido en el Estado, que es fundamental. Yo creo que el PAN tiene que volver a reorganizar sus filas, a fortalecer su estrategia en tierra y adelantar las líneas de trabajo. Otra reaparición ayer en Guanajuato y concretamente en la ciudad de Irapuato fue la de la excandidata panista a la presidencia de la República en 2012, Josefina Vázquez Mota. Estuvo en Irapuato y ahí dijo que el PAN no debe ser patrimonio más que de los ciudadanos. Esto después del regreso de Gustavo Madero a la dirigencia nacional. Acción Nacional no está perdiendo su esencia porque hay muchos panistas en cada municipio del país que han luchado para salvaguardar la democracia y las libertades y estos no salen en los medios, dijo Josefina Vázquez Mota. En Irapuato, la razón que la motivó a estar ahí fue la presentación de su libro Cuando los hijos mandan, la cual coordinó e incluyó una colaboración de la irapuatense Mariana Bella Roldán. En su mensaje de preámbulo habló de la indignación que se siente cuando hay impunidad, corrupción y que además esto no trae consecuencias por el poder económico o político de las personas. Esta es una intervención de Josefina Vázquez Mota en torno al tema del PAN, el debate nacional sobre la suerte del PAN. Lo más importante es que el PAN siga siendo el partido de los ciudadanos y no puede ser patrimonio más que de los ciudadanos. Eso es lo más importante y fortalecer la vida institucional. ¡Suscríbete al canal!